Estoy contigo de Cory Dorfell. Había una vez, Tyler, que decidió hacer una construcción. Iba a hacer una construcción maravillosa, nueva, única, increíble. Y tacham, estaba Tyler bien orgulloso de su construcción. Pero, pa-pam, aparecieron unas aves revoloteando y va todo al suelo. ¡Oh, Dios! Todo al suelo. ¡Oh, Dios mío! Estoy triste. Entonces, apareció una gallina y la gallina le dijo, ¡Cop, cop, 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 cop! ¡Tenemos que hablar! ¡Tenemos que hablar! ¿Aquí qué ha pasado? ¡Hablemos, hablemos, hablemos! ¿Qué es lo que ha pasado? Pero Tyler no quería hablar, Tyler. Entonces, la gallina se fue. ¿Y quién vino? Pues entonces vino el oso. ¡Guau! Y el oso le dijo, ¡Chillemos! ¡Estamos enfadados! ¡Porque se ha destruido la construcción! Pero Tyler no quería chillar. Así que el oso se fue. Después vino el elefante y le dijo, ¡Ya sé lo que tenemos que hacer! ¡Vamos a reconstruir exactamente igual la construcción! Pero Tyler no quería construir de nuevo la misma construcción y recordar cómo lo había hecho. Luego vino la hiena y le dijo, ¡Ja, ja, ja! ¡Riamos de lo que nos ha pasado! Y luego vino la avestruz y dijo, ¡Pongamos la cabeza debajo de la tierra como si no hubiera pasado nada! Después vino la canguro y dijo, ¡Tenemos que recoger todo y que quede limpio! Y después vino la serpiente y le dijo, ¡Zzz! 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 ¿Por qué no destruimos la construcción de otro niño y otra niña? Pero Tyler no quería hacer nada. Estaba triste. El caso es que todos los animales se fueron. Claro, Tyler no quería hacer nada. Con lo cual se marcharon. Se quedó triste, acongojado y no se dio cuenta de que apareció un conejo. Silenciosamente el conejo se puso en su espalda y se quedó allí. Tyler sintió su calorcito y al cabo de un buen rato le dijo, ¡No te vayas! ¡Quédate conmigo! Entonces se abrazaron y poco a poco Tyler le contó que estaba enfadado, que se había preocupado, que por qué tenían que haber venido las aves. Y empezó a contarle todo, 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 esto, lo de más allá. El conejo estaba con él, a su lado, escuchando, atento, hasta que Tyler dijo, ¡Ah! Creo que ya sé lo que voy a hacer. Dime, ¡Voy a crear una nueva construcción! ¡Guau! ¡Maravillosa idea! Y así fue. Crearon una construcción extraordinaria. Mira qué hermosa. Y cuento contado hasta aquí ha quedado.